Solo de Resol Pero lo más hermoso es que cuando Hemos hecho un acto que está en el mundo Porque no nos hagan nada, papá No nos hagan nada No es por Dios que nos quedamos, porque cuando Cuando nos quedamos en el mundo, se quedamos en el mundo Y nos quedamos en el mundo Este es el mar de Dios que nos quedamos en tierra No, 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 no Dios te hace traudar Y que limpia todo tu paz Tu hay otro paz Nacía Solo de Jesús En huarnabé, chico, chua, tirvit, corrují En huarnabé, señor, sablá, que te he necesitado, chua, no más En huarnabé, chico, 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 bátalo En huarnabé, chico, 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 bátalo Padre, no me leyes, por favor Padre, no me leyes Yo te seguiré cantando, oh mi Señor Mirándome en tus ojos Porque tú eres que perdona mis pecados Todo lo que fui Papá Háblale hermano Nicolás, háblale, háblale, háblale Horrando, Horrando, David Ese es el corazón que agrada a Dios Ese es el corazón que subía Que es malvore, huichlal allí, que es malvore ali, alá, cuando caras allí, que es malvore Que es malvore, huichlal allí, que es malvore Ya sabes, yo quiero todo ¿Es el familia que ha actuado? ¿No te creas que tú? ¿Hay un caribe, ¿no? ¿No te creas? ¿No te creas? ¿No te creas? ¿Quién te creas? ¿No te creas? ¿Quién te creas? ¡Una hora de comer! ¡Horja la hora de comer! diciendo que no entание de vida ya llegan en los hospitales y si les escuchas en el infierno en su casa Tu es papá, azúcar, tu es papá, 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 papá Papá, oh, 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 oh Yo, no sé, te quedes con el cagor, no sé, te quedes con el cagor No sé, te quedes con el cagor No sé, te quedes con el cagor ¡Señor! ¡Señor! Y el ave, y el ave, y el ave, y el ave Ahí está, ahí está Señor, Señor Salame, Salame, Salame Papa, Papa Salame, 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 Salame Salame, Salame, Salame 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 Salame, 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 Salame Salame, 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 Salame Salame, 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 Salame ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios 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 Sí, sí, es poder de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren hermanos, ¿cómo es Dios? Mientras en otros lugares Déjame bendecir también al siervo de Dios Que nos va a impartir palabra del Señor Dios quiere bendecir Mi hermano Francisco que trae con coordinar Dios quiere bendecir A mis hermanos del grupo Dios quiere bendecir a cada uno por nombre A mi hermano Efraín Joaquín Dios quiere bendecir hermano Edgar Dios quiere bendecir Esperamos su pronta recuperación Esperamos que el Señor haga una obra en su vida Sabemos que estar en medio de un proceso No es nada fácil hermano No es nada fácil No es nada fácil hermano Pero cuando Pero si Queremos bendecir también La hermana María Cristina La hermana solista Hermana Juana Si no estoy mal Que el Señor la bendiga Yo creo que es de Nevaj Si O es de aquí cerca No Que Dios quiere bendecir Y coge Chalipetra Desde donde Desde San Antonio Si desde San Antonio Que vengo a Sacual Dios quiere bendecir Mi hermano Orlando A Producciones Mejía Que Dios quiere bendecir Cantemos al Señor Hay un precioso canto Oh altísimo Señor Jesús Oh grandísimo Señor Jehová Perdóname toda Luis Magnares Que danse que haya aplausos al Señor Y juntos cantemos al Señor Con todo el corazón Eso aplaude con nosotros Con las manos Aplauden Señor Gracias A ti Cierra La honra La gloria Oh, altísimo señor Jesús Oh, grandísimo señor Dios Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran interceso Jesús Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran interceso Jesús Yo era ciego como Martín Perú Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace ver Estábamos ciegos por nuestros delitos y pecados Pero más que él vino Vino a cambiarnos Más que él vino Vino a salvarnos Abrió nuestros ojos Para ver su gracia Cuántos ciegos han venido aquí Para ver su gracia Para ver al hijo de David Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace ver A los ciegos que los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace ver Yo era ciego como Martín Perú Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le alabo con su gran poder El camino que conduce al cielo Yo le alabo con su gran poder 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 hoy me estoy si yo quiero que con mi familia me saco que ver Dios que hay una oportunidad que hayas que me saco me saco de caja y me saco de caja y me saco de caja me saco de caja y me saco de caja hola hermano hace unos días hermano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí. Él conoce tu enfermedad, es el salvador Jesús. Él conoce tu enfermedad, es el salvador Jesús. Él conoce tu enfermedad. Él conoce tu enfermedad, es el salvador Jesús. 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 en la azúcar bachkan un pez Acha por el gasto mal y gol grimo es papá Lachnuk ishabe mucatikovtach Lachnuk ishabe por gustar Lachnuk ishabe Estot pospital kak sabidach Lachnuk ishabe no por gustra Veat chamukat solución Gracielach la gasto mal Lachnuk ishabe no Lachnuk ishabe mucatikovtach 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 Su mochi saca kisagot Su mochi comomento Katsapirajibra cuartu Y reír su gantek chuepe es papá Chachobro 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 Solo quiero que tú me sanes Sana Salva Viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Tú estás aquí presente, papá Tú eres mi amor Tú eres mi amor Él te adoró mi vida Él te adoró mi amor 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 Me ha tocado, sí, me ha tocado Ahora sé, me ha salvado Salva, salva y vienes por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Tú eres el pensario Tú eres el tercero de tu amor Toda y vienes por mí Desde que encontré al Maestro Desde que el amor Mi ser Nunca dejaré Y alabarle Hasta que el regreso Te ha tocado Si, 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 te ha tocado Ahora sé Salva, salva y vienes por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado Sí, si, 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 me ha tocado Amor, ya sé que el Salvador Oh, Hosanna, salvaje, vienes con mí Te ha tocado, Cristo el Señor ¿Qué tal si das aplausos al rey? La iglesia trae que quiera gracias al Señor por cuando Dios se utó un siervo pastor, Dios que lo bendecir, a los siervos pastores presentes, al siervo de Dios que cuidaron, Dios que en este día, Dios que lo bendecir, que lo bendecir también la vida del ministerio, que Dios que lo bendecir. Amén. Amén. Deján animar al pastor con este canto, yo sé que no solo el pastor, muchos, este canto es como una oración, y si catco le caen cantar, van a lo cantar para el lugar donde adquiliche Dios. Oh Dios, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdalos. Oh Dios, ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios. Oh Dios, ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios. Ayúdalos, ayuda a tu sierva, ayúdalos. Ayuda, ayúda, 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 ayúdalo. Oh Dios, en momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalo Oh Dios, ya conmigo Iglesia En momentos, en medio de angustia vamos En momentos de prueba Cuando la tempestad se ve, ayúdalo Oh Dios, ya conmigo Oh Dios, ya conmigo Oh Dios, ya conmigo Iglesia Oh Dios, ya conmigo Iglesia De lo que me decía, clave a mí me responderé Oh Dios, ya conmigo Iglesia 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 Ah Dios, ya conmigo Iglesia Oh Dios, ya conmigo Iglesia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Sáname! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Exaltamos! 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 Solo a ti Señor ¡Exaltamos! Solo a ti Señor Y adoramos, solo a ti Señor Adórale, adórale Tú eres bienvenido, papá Tú eres bienvenido, papá Adáhueta, mamá, revocí, que nos presentes a tu él Chigma y soch, chigma, chigma, chúa, ya está, ya está, ya está No, 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 no Si tan solo activaras tu fe, si tan solo activaras tu fe El Señor hará ese milagro porque es tu fe Si puedes usar tus pies, tus manos, tu voz, tu alabanza Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Así etsiam, hermano, el Señor te va a ir Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Paciencia, mi hermana, el Señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cora Grita nada Cora Que te dice con mis brazos Que no yo sos de Cora Grita nada Cora Como todo De mi Dios me 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 El Señor ha prometido con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te tiraré, el Señor ha prometido Con mi brazo me guiaré, cuando cuelso al mundo a rotar y en tus pies Hoy adentro a la promesa, con mi brazo me guiaré, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo Hoy adentro a la promesa, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo Chochivá 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 Y ahora mismo Que siguen nuestra mamá Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo Chochivá 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 Chochivá